Buenas noches, el caso que vamos a analizar a continuación es uno que encuentro particularmente encantador, atrevido, sensual, llamativo y muy, muy, muy oscuro. Me da escalofríos tan solo de pensar en el trágico final de, oh, pero me estoy adelantando demasiado. Como toda historia, ésta debe empezar por el principio. Los sujetos A y B, mejor conocidos como Janet Weiss y Brad Myers, se encontraban en la boda de los... Los Habshtag, cuando él le propuso matrimonio a ella. Ella aceptó. Y entonces hicieron lo que cualquier pareja de recién comprometidos haría, ir a buscar al profesor que los había presentado. Desafortunadamente, una lluvia terrible acechaba la carretera esa noche. Esa noche que sería el principio del fin. Una noche que ninguno de ellos olvidaría durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! Es grandioso El tiempo vuela La locura Pide más Pero escucha No por mucho más tiempo Tengo que tener control Yo recuerdo Crear el tiempo Bajo la oscuridad Pero el vacío Estaría gritando Hace el tiempo otra vez Hace el tiempo otra vez Es un salto para allá Y a la derecha a pisar Con tus manos en cadera Aprieta las rodillas Pero el empuje pérdico Debe ser monomaníaco Hace el tiempo otra vez Hace el tiempo otra vez Es iluso Será igual Como estar en el expansión Como si estuvieras drogado Hace el tiempo otra vez Hace el tiempo otra vez Caminando por la calle Imaginando qué hacer Cuando el flotero de alguien Me volteó a ver Eso me sorprendió Y me dejó en shock Con sus ojos de diablo Su amor me miró Y yo sentí un cambio en mí El tiempo otra vez El tiempo no vale Y no lo valdrá Hace el tiempo otra vez Hace el tiempo otra vez Hace el tiempo otra vez Aprieta las rodillas Pero el empuje pérdico Debe ser monomaníaco Hace el tiempo otra vez Hace el tiempo otra vez